Antes que otra cosa, confirmar la noticia de Ángel Malagón. Lamentablemente está lastimado, tiene que volver a su club porque la lesión no nos va a dar los tiempos para que se recupere y esté en la Copa América. Entonces, bueno, confirmarles a todos ustedes, me parece que ya sabían, ya estaban enterados un poco de esto. Y ya tuvimos comunicación con Carlos Acevedo, que es el portero que estará tomando su lugar para esta Copa América. Y creo que Acevedo hace un año justo creo que salía por lesión también de la selección. Ahora mira, lo que es la vida, lo que son las cosas, ahora le toca estar de vuelta. Y yo la última parte del torneo que vi a Carlos creo que venía retomando un nivel que lo hizo estar aquí en selección. Hola amigos, los saludan Nacho Aguilera, bienvenidos al Bunker. Hoy me acompaña Mauricio Malagón, ¿cómo estás? Muy bien Nacho, fuerte abrazo para todos. Estamos clavando el Bunker después del entrenamiento de la selección, pero empezamos con una triste noticia que es la baja de Luis Ángel Malagón de esta convocatoria. Llega Carlos Acevedo, ¿qué opinas Mauricio? Sí, así empezó el día, alrededor de las 10.30 de la mañana salía Luis Ángel Malagón a hacerse estudios y evidentemente los resultados tiempo después no eran los que esperaba el cuerpo técnico de la selección mexicana. ¿Qué opino? ¿Qué es un duro golpe para el equipo? ¿Por qué? Por lo que ha venido demostrando Luis Ángel Malagón como guardameta de las Águilas de la América. Para mí fue el jugador más valioso de la liga este último torneo, así que se pierde una pieza importantísima en este grupo. Veremos si el guardameta que decida Jaime Lozano termina por suplir de forma correcta esta sensible ausencia. Es una sensible ausencia que ya veremos mañana en el cuadro que pare Jaime Lozano, quien es el portero titular. Hoy vimos aquí en esta cancha de atrás entrenar a la selección de cara al partido de Brasil. Jaime Lozano en conferencia de prensa dijo que son partidos importantes y los que gustan jugar. Sí, siempre va a vestir jugar contra la selección de Brasil. Me llama mucho la atención lo que dice Jaime Lozano. Primero, que el resultado importa, porque cuando hay este tipo de partidos de preparación, muchos decimos que hay que hacer más énfasis en el funcionamiento que en el resultado. Y Jaime Lozano, a pesar de lo sucedido ante Uruguay, va de frente, es claro, es transparente en su declaración. Y dice, por supuesto, que el resultado importa. Y también confirma, después de rumores que se desataron el día de ayer, confirma el propio Jaime Lozano que pase lo que pase el día de mañana, él por su cabeza, por lo menos, no pasa a dejar a la selección de México. También habló con nosotros y estuve en zona mixta Luis Chávez, entonces vamos a escucharlo. La verdad que muy bien, a pesar del resultado que se vivió, la verdad que la mayoría estaba, pues, decepcionados con, o sea, no con todo el grupo, sino consigo mismo por el resultado, pero yo creo que no se dejó de luchar y eso es lo que más importante es al final y fue lo que nos resaltó Jaime. Sí, no agradecerles porque siempre, a donde vayamos, parece que somos mayoría, que mañana va a ser un partido complicado y que necesitamos de su apoyo. Estas fueron las palabras de Luis Chávez, una pieza fundamental en el medio campo que mañana verá acción, al parecer, en el partido contra Brasil. Sí, seguramente, si pensamos en un once de gala o en el mejor once competitivo que puede presentar Jaime Lozano, por supuesto que tenemos que ubicar a Luis Chávez, un futbolista que te ayuda en la recuperación, que te ayuda en la creación y que además te ayuda con esa buena pegada que tiene de media y larga distancia. Y listo, Mau, para cerrar el búnker vamos a escuchar las palabras de Jaime Lozano, que sobre todo destaca, y lo que venimos destacando en esta gira y en nuestros últimos partidos, el mensaje de unión y que todos vamos juntos con la Selección Nacional de México. Lo importante realmente en este momento es ver un grupo fuerte, ver un grupo unido, ver un grupo que cree en este proceso y eso mostró recién terminando el partido. Ya no te digo llegando aquí, ni mucho menos en la práctica de hoy. Hay mucha unión y eso es importante. Hay estabilidad, que también es importante. Y hay ganas de sacar esto adelante. Entonces, lo comentamos antes de los partidos y no por eso no vamos a salir, como preguntaban hace rato, con la mentalidad de salir a ganar. La intención fue salir a ganar, nos descubrimos, lo aprovecharon, nos pegaron y nos pegaron fuerte. Listo, Maui. Pues bueno, nos encontramos en el Kyle Field, un estadio impresionante, ¿no? Para ser un estadio de fútbol americano colegial. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? Que estamos hablando de un estadio universitario con capacidad para 102.000 aficionados. Es realmente impresionante por el tema de esta profesión y siguiendo a la selección mexicana durante tantos años. Me cuesta trabajo recordar un estadio tan imponente como este. Sí, y mañana se puede romper récord de asistencia. Vamos a ver cuántas personas entran aquí. 102.000 personas es lo que dicen que puede llegar a ser aquí. Entonces, pues vamos a ver. Si de por sí ya se ve impresionante el estadio así, no me quiero imaginar lleno. Sí, en día de partido debe ser mucho más. Y veremos. Dicen que hay más de 80.000 boletos vendidos. Ojalá que mañana tanto el equipo mexicano como el equipo brasileño le brinden un buen espectáculo a todos esos que van a pagar un boleto para estar aquí. Veremos qué tal el partido. Pues bueno, llegamos al final de esta edición del Búnker. Nos escuchamos mañana después del partido entre México y Brasil. Recuerden que esta es una edición diaria. Así que, bueno, muchas gracias Mau por estar aquí, por acompañarnos. Un placer como siempre. Ojalá nos seguimos encontrando en este espacio a lo largo del verano. Gracias. Saludos. Gracias.